Cinco fotógrafos de Fotoespaña han viajado por toda Castilla-La Mancha para captar la esencia de nuestra tierra. Sus mejores fotografías se pueden ver en los museos provinciales de la región. El proyecto se enmarca en la conmemoración del cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes. Surge a raíz de un encargo de la Junta de Castilla-La Mancha para conmemorar la muerte de Miguel de Cervantes, el cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes. En este sentido invitamos a cinco grandes fotógrafos nacionales e internacionales a recorrer la comunidad fijándose en diferentes aspectos cada uno de ellos. En el Museo de Albacete pueden ver las fotografías de Cayo Reisewitz. Muestra la potencia industrial de una comunidad aparentemente anclada en su pasado agrícola. Ha fotografiado empresas tecnológicas, centros astronómicos, centros de hidrógeno y fincas vinícolas. Fue un prazer, fue un desafío y estoy muy contento con el resultado y con todo más. Es interesante las plantas del centro aeroespacial, de herbas, de los hidrógenos, de los fotovoltaicos, tecnología. Castilla-La Mancha se ha convertido en la primera comunidad autónoma que participa de forma global en el certamen Foto España.